La Ciudad de México podrá quedarse sin agua en poco tiempo y llegaría el temido día cero, fecha en donde el líquido faltaría y sería insuficiente para todos los que habitan en esta entidad. Si las condiciones de sequía, desperdicio y deficiente gestión del agua continúan el Valle de México, existe un escenario en que el día cero llegue en el 2028 a la ciudad, alertaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los especialistas dijeron que se puede desarrollar obras masivas para garantizar la filtración del agua al subsuelo, construyendo pozos de absorción, instalando red de drenaje pluvial separada de las aguas negras, entre otras soluciones. El rector de los Reyes Heredia propuso cambiar masivamente en toda la ciudad los pavimentos y concretos de todas las calles y banquetas por materiales permeables como el que se construyó en el Parque Coitláhuac en Iztapalapa. Los capitalinos debemos dejar atrás la idea de que el agua que usamos se desecha masivamente a través del drenaje y comenzar a utilizar tecnologías para limpiarla y reutilizarla varias veces.